El 80 aniversario de la fundación de nuestra central obrera reconociendo en primer lugar el extraordinario legado y aporte que realizaron dirigentes sindicales que nutridos del acervo martiano en una fecha tan temprana como enero de 1939 en medio de la opresión a la que era sometido el pueblo cubano por los gobiernos de turno tuvieron la capacidad de construir la unidad del movimiento sindical cubano convertida por supuesto en el cimiento que fomentó una conciencia de clase para continuar la lucha por las reivindicaciones obreras y sociales e integrarse al resto de las organizaciones revolucionarias para alcanzar el triunfo de enero de 1959 del mismo modo arribamos con el compromiso de una clase obrera en el poder protagonista de la batalla estratégica que hoy libra nuestro país la batalla económica por la eficiencia en el terreno productivo festejamos también este aniversario en medio de un escenario laboral caracterizado por una dinámica en su composición que ha impactado la estructura del empleo en el país a partir del crecimiento y diversificación de la forma de gestión no estatal que ya hoy alcanza más de 589 mil trabajadores no estatales que representan el 13% de los ocupados en el país un cambiante marco regulatorio y nuevas relaciones con el presupuesto del Estado en esta celebración también coincide justamente el proceso orgánico desarrollado previo a la realización del 21 congreso de nuestra central sindical ejercicio que se caracterizó por un participativo debate sobre las problemáticas del mundo laboral y sindical en la que se convirtió el planteamiento más generalizado de los trabajadores el vinculado con el déficit en la capacidad de compra del salario y de las pensiones de los jubilados ante los precios actuales del mercado minorista causa sin duda de desmotivación por el trabajo y fluctuación de un número no despreciable de trabajadores de alta calificación además de su efecto en los valores del proyecto social que nosotros construimos al mismo tiempo otros planteamientos no menos importantes han marcado la preponderancia del criterio de los trabajadores asociado a las insuficiencias presentes en la organización y normación del trabajo la insuficiente estimulación moral y material la disciplina laboral y tecnológica y el insuficiente combate de los trabajadores a la proliferación de las manifestaciones vinculadas con el delito el robo y la corrupción en el ámbito de nuestros colectivos laborales este 80 aniversario sin duda alguna nos proyecta nuevos retos y desafíos en la acción práctica de la organización en el perfeccionamiento de la vinculación permanente con la base y nuestros afiliados con la defensa de sus derechos a la capacidad de movilización y a una labor educativa desde los argumentos no desde el discurso sin duda alguna son tiempos que requieren de métodos más creativos que posicionen y legitimen el papel del sindicato despojado de formalismo y de burocracia sustentado en el cumplimiento de los derechos que tenemos ganado en la ley orgánica del trabajo será un espacio también yo diría para ratificar el carácter clasista y unitario de nuestra central sindical y su invariable apoyo a la revolución y al partido sin duda alguna serán cuatro días de amplio debate alrededor del mundo laboral y sindical en nuestro país con 1200 delegados y más de 500 invitados que traen el mandato de cada uno de sus colectivos de trabajadores pero que no son justamente la conclusión de un evento sindical porque el proceso más importante fue el que desarrollamos abajo en cada una de las sesiones sindicales cuando debatimos todo lo vinculado al documento base de nuestro congreso que logró colocar y posicionar en el debate aquellos asuntos que se convertían en los procesos sustantivos de las preocupaciones de los trabajadores cubanos pero no tengo ninguna duda que será un congreso exitoso y que podremos asegurar de su conclusión un movimiento sindical más consolidado con un mayor liderazgo un movimiento sindical que refleje como quieren los trabajadores que sea su sindicato y en el que sin duda alguna tendremos que superar importantes desafíos al calor de la contextualización de las transformaciones que viene teniendo nuestro país como parte de la actualización de su modelo económico y social y que sea su OMN porque está muy bien si no hay un movimiento NO SOFORRUMPLE 3 25 20 20 20 20 22 22 Gracias por ver el video